En Viajeros del Carrusel, un divertido clown se adentra en el fantástico mundo de los carruseles. Junto a él, más de una docena de coloridos personajes autómatas darán pequeñas historias llenas de humor y emoción. Un espectáculo donde podemos deleitarnos con música en directo, además de los estímulos sensoriales que te invitarán a soñar y a viajar por un sorprendente mundo de fantasía. Ángeles de Trapo es una compañía familiar con más de 30 años de experiencia en el Teatro de Títeres. Compuesta por Julio Gallo, regresado de la Escuela de Bellas Artes de Uruguay, y Holanda Ataya, docente e integrante del primer grupo de teatro de la FURC en Brasil. La compañía ha sido reconocida por el nivel profesional de sus montajes durante todos estos años, tratando siempre de innovar, sorprender al público y romper con los esquemas en el mundo del teatro de títeres. Viajeros del carrusel ha obtenido la mención especial del jurado Primer Teatri del Mundo en Italia, por figurar entre las primeras posiciones del premio Gianni Battilla 2014.